¡Qué bonita tu belleza cuando con la potosiela empieza en un vuelo que no escapa! Todo lleno de coherencia, me siento feliz con esta incoherencia y al final me acuerdo del mar y de ti, mi triunfa en la amistad. ¡Acción! La belleza de la amistad me hace feliz de verdad y me da tranquilidad ¡Vuelta coherencia! ¡Qué más da! Con la potosiela te voy a dudar, tú que no sabes la verdad. Yo vivo en la pradera, en una casa de madera, tiene cuatro escaleras y una motosiela. Soy feliz en mi casita, porque es muy perquerita. Del mar está cerquita, lo que la hace más bonita. En esta mañana estamos estresadas, todas las evaluaciones están terminadas sin toda la documentación casi enviada. No sé si reír o llorar, lo que sí tengo es una gran felicidad. Me inunda un mar de tranquilidad. Quiero volar hasta algún lugar donde mis sueños se puedan realizar. Ya llegó la Navidad, la cabeza me dolió. Todo el mundo está feliz, vaya mierda de ilusión. No viene Papá Noel, toda una mentira es. Se acabó una motosiela y a los reyes cortales. ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!